muy buenas tardes mi gente como estamos chicos con ustedes están hacer silla esper estamos aquí en el lounge estamos en el nara vamos hoy a grabarles un vídeo de cómo se prepara una casoleta de fruta natural en este caso la piña porque vamos a grabar este vídeo como ya saben en canarias nos han prohibido toda la silla el uso de la silla en todos los shisha bar por lo tanto nosotros hemos pensado algo diferente toda aquella persona que quiera fumarse una casoleta de fruta contacta con nosotros nosotros se las preparamos nosotros le hacemos la mezcla vienen la buscan en el lounge y se la llevan a casa y fuman y nos etiquetan en el hashtag de nara en casa porque esta idea con fruta natural ya que casi todo el mundo tiene silla hoy en día en casa y todo el mundo tiene casoletas normales entonces mucha gente no sabe preparar una casoleta de fruta entonces para darle un toque diferente por lo tanto hoy el vídeo es con una piña así que vamos allá bueno mi gente comenzamos con el vídeo cogemos la piña cogemos el cuchillo lo primero que tenemos que hacer el primer paso es cortar la piña desde la parte de arriba pero recto bien recto y sin pensárselo una vez que lo metan dentro sigan hasta el final porque no te tiene que quedar ni cambado ni doblado ni nada recto chicos ahí está comenzamos ponemos esto por un ladito para la decoración de después vamos al segundo paso cogemos el rompecorazones como ya saben por la parte de abajo lo marcamos un poquito lo marcamos lo vamos metiendo poquito a poquito hasta el final hasta que llegue hasta el final lo marcamos ahí está llegó hasta el final ahora lo bajamos todo y lo sacamos y esto es lo que queda de la piña lo tiramos a la basura así que tercer paso cogemos el cuchillo cogemos el probo lo marcamos por aquí arriba no pasa nada que se ensucie después lo lavamos lo ponemos encima y empezamos a marcar por alrededor el tamaño del probo lo empezamos a marcar le damos la vuelta a todo lo empezamos a marcar y queda la medida del probo ahora comenzamos a cortar un poquito más profundo desde donde marcó y cortamos ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes coger un palillo Lo ponemos por aquí lo bajamos un poquito y lo enganchamos por arriba Cogemos el otro palillo y antes de cerrar el otro lado metemos ya el gestor de calor porque si metes después los tres palillos ya no puedes meter el gestor de calor Este palillo está medio raro Bueno chicos, así es como queda la piña Le pueden hacer un poquito de decoración por aquí arriba también Con unos trocitos de manzana o algo Y listo chicos, lo único que falta ahora es poner el carbón Ponerla en su chilla y a fumar Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo Seguiremos grabándoles vídeos Con ustedes Nacer Chichasper No se olviden, suscríbanse a nuestro canal A nuestro Instagram Les dejamos toda la información por aquí abajo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!